y entonces nos quedaría ese gigante y no sé si alguno más creo que no creo que no nos queda ningún más pero bueno vamos a subir los niveles voy a subir de nivel porque diría comprar cosas pero teniendo en cuenta lo cabrones que son pues tal vez me lo pienso y realmente decido subir niveles o mejor o armas que es otra opción mejor o esta que es poderosa un poco más de fuerza yo creo un poco más de fuerza un poco más de fuerza necesitamos más poder también y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 joder macho es que ya cansa es que ya cansa eso voy a poner esto porque no sé porque algo tendré que ponerme para la maldición estoy muy quemado este juego en parte lo quiero acabar porque me gusta lo que es dar subs pero es que meten una cada puñalada de vez en cuando a lo que es la lógica de los videojuegos que te maten pues eso porque coja un cacharro y atraviese una pared venga es que no me jodas que es lo que he editado esta mañana es que es que me sienta más mal que te ataquen por ejemplo con eso de repente quizás un fallo lo puedo perdonar pero tío esto es 24 7 tus putos fallos a mí me pide este colabó este no sé quién es verse que me pide también ayuda también me ofrece su ayuda a ver amiga cómo funcionas tú porque no sé me invocas una maldición poderosa porque te da la puta gana y de repente que me pierdo vida es que pierdo vida no sé por qué cojones estoy perdiendo vida por estar cerca de ella a lo mejor necesito un combate a distancia aquí sigo perdiendo vida no aquí no a bien un buen láser el buen láser si lo llevas a ver me traigo arco mamona no no pues a lo mejor el arco es una es una opción o es no puedo fijar en otro lado es que si me acerco a ti cobro puedes explicarme cómo funciona eso mira si me acerco a ella a ver si me acerco a ella sufro maldición pues muy bien pues de puta madre tengo que beber los días me tendría que hacer una build de regeneración de vida aquí contra esta tía porque si no me sigue invocando mierdas cesas imagino que en el rango ese de los rosita me pega adiós voy a cobrar lo sabía realmente la podemos matar si tuviese un arco poderoso el que tenemos a nivel 10 está muy bien pero ya sabéis ah pues mientras está haciendo eso no pierdo vida o ahora no pierdo vida o porque ahora no pierdo vida está haciendo algo a lo mejor es que la mierda está desaparecido y si la rodea o algo así no sé ahora vuelvo a perder vida vale es cuando invoca esta mierda y cuando estoy cerca de ella quiero entender porque ahora estoy perdiendo vida y estoy lejísimos vale pues no es una chorrada de vos ves es que es una chorrada de vos y la mitad de los bosses de este juego son que dices que dices no me da cuenta yo de esta maravillosidad con texto bonita que lo necesitamos y mente texto también pero qué mierda de ataques en serio ves es que es lo más sencillo del puto juego es que si no perdieses vida mientras sería un boss de mierda que sí que te da y te revienta pero me cago en 10 que la mitad de la vida la estoy perdiendo por eso mira y fuera y cae y ya está hacemos así flash flash y a tu puta casa si es que lo más sencillo del mundo este juego si es que lo digo en serio si es que el problema está no saben hacer voces no saben hacer voces lo digo en serio 90 mil almas por esta puta broma es que no saben hacer voces me parece ya casi hasta un insulto tío me parece casi hasta un insulto me a poner por si acaso una como humano no tienen ni puta idea de hacer voces lo digo completamente en serio ir al trono no sé aquí se acaba el juego que hemos matado a unos cuantos pero está pava quienes se está pava quienes que nos ha salido aquí de repente ya me van a hacer un puentecito entre todos la mar de guay ponen los brazos y vas pasando uno y otro estaba clarísimo van a hacerme un puente el buen puente de golem y me he pasado el juego ahora sin querer y la reina donde está pero me das la opción de decidir o no madre mía que bien hecho en ponerme como humano como me mole ir con un personaje que he creado enseñándole la cara i y mejor el trono. Lo que está detrás solo puedes ver. Pues me he pasado el trono... O sea, el trono del juego. No puede ser. Creo que me queda algún boss más, eh. ¿Y ya está? Dime que no está, porque si no, no tienen ni puta idea de hacer un juego. Ja, buen dios, macho. Es que es alucinante. Es que es alucinante, tío. Es alucinante. No, macho, no. 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 Vamos a ver. ¿Quién cojones era con quien me estaba enfrentando? ¿Por qué ha sido una puta broma? Porque es que es eso. En el momento en el que he dicho, vale, pierdo vida. Cuando estoy cerca, ya está. Se ha solucionado todo. Me alejo, bebo y se acabó. O sea... Qué final más de mierda, en serio, eh. Qué final más de mierda. Ay, Dios mío. Es que, claro, yo digo, todavía me quedan... Voy al trono porque todavía me quedarán un par de bosses por... Por eliminar. Porque, según tengo entendido, sí que me faltan un par de ellos. Porque al dragón y al rey vendrico, como se diga, no... Eso no les he atacado. Pero sí que había otros que no había visto por el camino que digo, tal vez me pueda pegar con esos. ¿Y me saltas con esto? ¿Que ya está acabado el juego? Derroto al rey gigante, entonces ahora sí que tengo la... Es que no tiene ningún sentido, tío. Es que no tiene ningún sentido. ¿Y qué ha pasado con todo esto? O sea, ¿me has metido en todo esto de los gigantes realmente para nada? Hostia, macho, qué mal he acabado con este juego. Qué mal he acabado con este juego. Me siento muy estafado. Me siento muy estafado con este juego. Lo de... Es que es eso. La review va a ser muy destructiva, pero es que es verdad. Es que es verdad. Tienes los DLCs que te están cobrando en uno por un personaje que ya estaba en el juego original. Solo que ahora en vez de hacer daño de fuego, te hace daño de magia. Y le has modificado ligeramente el set, pero es lo mismo. Tienes un personaje... Por lo que he visto en... Luego hay otro boss en el DLC este, que es el del marfil, el de hielo. Que son dos habas realmente. O sea, has copiado... Solo que en lugar de ser de hielo, pues son como normales. Pero tienen el mismo set de movimientos. Has copiado dentro de un DLCs. Me has metido tres bosses. Y dos de ellos son el mismo... Compañero, ¿qué? Eh... Todos los problemas que hay con la jugabilidad. Que... Te ataquen, pues... No sé. Es que con Dasus por lo menos entendí algunas cosas que dices. Vale, sé que la lanza va a atravesar esta pared en este caso. Porque sí, va a ocurrir así siempre. Pero aquí hay cosas de esas que ocupen... O sea, que ocurren unas veces sí y otras no. Te atacan de repente. Te paran la guardia. No funciona el escudo. Si funciona el escudo... La mayoría de los bosses, si os fijáis la diferencia de Dark Souls 1 y Dark Souls 2... Los bosses de Dark Souls 1, generalmente, están solos. Y todos los puedes ganar a nivel 1 con estrategia. O sea, puedes matar a cualquier boss con estrategia. Y aquí... Aquí es que te atacan 15. En un espacio reducidísimo. Joder, con el DLC este que acabamos de hacer, el de marfil... Ahí se ve. Me atacan 8 tíos saliendo. Que vale, que dirías. Está bien. Pero es que la gente que me acompaña... Si por lo menos fuese útil, pero al final... Se tienen que suicidar obligatoriamente. Así que realmente no es que me estén ayudando 4 personajes. Es mentira. Porque se inmolan para evitarlo. Entonces, no me están ayudando 4. Siempre van... Siempre voy a acabar con 1 en la final. Nunca voy a acabar con 4. Es imposible porque... No sé, se tienen que suicidar. O vamos, miraré. Pero a lo mejor... Si... Yo qué sé. Si matas a 40 de una hostia. Pero entonces, vas a tener que... Que atacar muy fuerte. Por lo tanto, vas a tener que farmear mucho para tener muchos niveles. Pero este... Este juego es un juego que te invita a farmear. Es un juego que te invita a tanquear. Eh... Yo, de verdad... Me... Me ha dejado muy mal sabor de boca. Comparado con Dark Souls 1. Que hay cosas que me encantan. Como es, por ejemplo, el hecho de que los cofres trampas. O sea, se ve que es un juego más hijoputa en el sentido... De buscarte una... Una trampa. Un susto. Un algo así para tu vida. Eso está bien. Pero es que luego coges y haces cosas como... Porque sí. En plan... Este tío es súper tocho. Y a tomar por culo. Y vas a tener que matarle. ¿Por qué? Porque necesita 30.000 hostias. Ah, pues es difícil. Porque necesita 30.000 hostias. Y si él a ti te da una, te mata. Ah, guau. Qué... Qué juego más difícil. Vaya. Que es algo que me jode mucho. Porque se supone que yo espero en Dark Souls un juego difícil. Pero ya digo. No un juego injusto. Y esto me parece injusto. Me veré ahora las críticas, por ejemplo, de Bord. Que no las recuerdo. Que sí que me acuerdo de haberlas visto. Pero ya hace mucho tiempo. Y entonces ahora comparando un poco... Os recomiendo ver las críticas que hace Bord a los juegos en general. Y este en concreto... Lo voy a echar un vistazo. Porque tiene uno que... Me acuerdo que ponía Dark Souls 2. Es una basura. Y entonces... Me acuerdo que era como... No. No es una basura. Estoy de acuerdo. Merece la pena por ciertos aspectos. Pero es que... Pero es que hay otras cosas, tío. Que es que me ponen de una mala hostia. Bueno, aquí los créditos van apareciendo porque sí en mitad del este. ¿O qué pasa? No me aparecen ahí las estas de los créditos. Pero bueno. Es el escenario. Es que realmente todo es el puto escenario. Pero no es como en Dark Souls 1 que el escenario juega a tu favor si lo sabes utilizar. Aquí es que el escenario te va a putear. Te va a putear y ya está. Y estás en una zona reducida contra 5 gárgolas. ¡Hijodete! Es que... Es que me molesta en parte tener que acabar unos créditos así. Porque rara vez acabo en unos créditos de esta manera. Con el Aladin, la venganza de Nasira y alguno más. Pero yo por ejemplo aquí los DLCs que he jugado. Si le tuviese que decir a alguien. Compra Dark Souls 2. Se lo diría que lo comprase tal vez. Siempre y cuando haya jugado Dark Souls 1. Si no ha jugado Dark Souls 1 que no juega Dark Souls 2. Porque aunque diga se va a cabrar. Es que si no se va a cabrar con toda la saga. Entonces prefiero que juegue Dark Souls 1 antes que Dark Souls 2. Por lo menos. Sea consciente de lo que realmente. Además para distinguir entre cómo se hace un buen juego. Una buena historia. Y cómo se hace un mal juego. Una mala historia. Me parece muy importante. El tema de la historia en Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Porque aquí nos hemos entrado prácticamente al final. De cuando había historia. Y ha sido de una manera bastante gratuita. O sea. Realmente. Los bosses tienen su historia. Pero no va ligada contigo. Es como este señor hace 500 años hizo algo. Pero no tiene repercusión directa en ti. Muchas de las cosas. Hay otras que sí. Y otras que no. Pero bueno. Muchas de las cosas no tienen realmente unas repercusiones. Como el perseguidor mataba a gente. Pues de puta madre. No se ha dicho el perseguidor por decir cualquiera. Pero. No hay una. No hay un hilo. No es una historia como por ejemplo. Todo el hecho de que Win. Quisiese la llama. Todo va relacionado a. Surgen una serie de criaturas. Surgen tal. Todo relacionado a un evento. Aquí es por cojones. Entonces pues bueno. Vale bien. Ok. Se acepta. Se tendrá que aceptar. Y ya está. No. Porque no nos queda otra. Porque hemos pagado por el juego. Pero los DLCs por ejemplo. Mientras que el DLC de Artorias. Yo creo que es el mejor DLC. Por el que he pagado en mi vida. No se cuantos DLCs tengo en videojuegos. Pocos. Pero desde luego. El de Artorias es uno que merece muchísimo la pena. Porque a onda en la historia. Te ofrece buenos personajes y ya está. Pero sinceramente no he llegado a entender muy bien. A que me he metido en estos DLCs. Es como estoy aquí. Porque LOL. Porque no lo entiendo. No lo entiendo muy bien. La temática de estos DLCs. Es en plan. Te presento a estos bichos. Luego no sé si me parece que le llevas todas las. Las coronas a Vendrin. Que a lo mejor pasaba algo. Pero. Me suena haber leído por ahí. Pero. Aun así. Lo estás complementando respecto a tu historia original. O sea. Me estás haciendo. No sé. No es lo mismo. No es lo mismo que meterme en lo de Artorias. No es lo mismo. O sea. Lo de Artorias. Es. Coger la obra. Y ampliar el universo. Esto en todo caso. Sería un parche. Si es como digo yo. Que no lo sé. Tendré que mirarme ahora muchas guías. Tendré que mirarme cosas. A ver si realmente se pueden hacer. Pero es la sensación que me ha dado. A mí cuando jugué Dark Souls 1. Me daba la sensación. Que cuando había gente que decía. Te lo puedes pasar en nivel 1. Y decía. Sí. Porque realmente. Con una estrategia. Puedes matar a cualquier boss. Es que con buena estrategia. Te puedes cargar. Yo creo que. Menos a los 4 reyes. Que los 4 reyes. Para mí es una exigencia de tanqueo impresionante. Creo que todos los demás los puedes matar. Bueno. Habrá alguno más por ahí. Pero todos más o menos. Tienen una estrategia. Puedes pillarles un set de movimientos concreto. No te tienes que salir de ese guión. Pero te puede quedar todo muy bien. Aquí tronco. Sin embargo es. No sé. Te atacan 80 tíos. Desde todos los lados. Y ya está. Heredero del trono. ¿Y ahora qué? Me puedo seguir moviendo. Para pasarme los DLCs. Imagino. Hasta que la esperanza se marchite. Pero si ya me he pasado el juego. Señora. ¿Ves? No sé. Esto será para que me pasen los DLCs. Tengo 90.000 almas. Pero no he empezado desde el principio. Entonces. Aquí se puede jugar juego más uno. Es una duda que tengo. Porque estamos en. Tengo aquí a todos mis personajes. Entonces esto sigue avanzando. Luego habrá algún punto en el que se vuelva más uno. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. A ver. En principio nos quedan los bossos de los DLCs. Y sí que me quedan todavía algún que otro boss oculto. Pero vamos. No sé. Me dedicaré a matar gente. A decir por ejemplo. Yo que sé. A Vendry o al dragón. E intentar matarlo. Pero vamos. En principio. Ya hemos acabado aquí. No me dicen nada tío. He matado a este. No sé. Como no me diga algo la gata. Pues ya. Me meto un tiro en el pie. Porque más no sé qué hacer. Qué final más raro tío. Qué final más raro. Más incompleto. Más insulso. Más soso. Más la hostia. Gata dime algo. ¿A dónde te vas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿A dónde te vas? Gata. Honorable sovereign. Hace grandes cosas. Honorable sovereign. Hace grandes cosas. Hace grandes cosas. Entonces. Se entiende que he aceptado el trono. Yo soy ahora rey. Y vengo aquí en plan. Hola gente. Subditos. ¿No? Quiero entender que viene a ser algo así. Ese es el rollo. Porque si la gata me dice que soy monarca. A ver. Y en caso de. Hacer esto. La gata se va. ¿Te imaginas que se va? La gata. Me quedo a su casa. Por favor que pueda quedarme la casa de la gata. No sé. Te obligan aquí a un 100%. ¿Cuánto? A lo mejor no tiene más uno este juego. A lo mejor no tiene. No lo sé. No, no me dices nada. ¿Qué es esto? ¿Botas de felino volador? Qué puñetas. Eso no me lo vendía antes, ¿no? No sé. Bueno, en fin. Voy a subir niveles. En plan. A saco. Y nada. Ya veré si grabaré. Lo pondré simplemente con música. O no sé. No sé cómo me las apañaré. Cómo lo vamos a hacer. Pero vamos. Eh. Nos vamos a subir. El. Aprendizaje no. La fuerza a lo mejor. Es que para quitar una barbaridad. No sé. No sé. Serían muchos. Bueno, uno de fuerza sí que me voy a subir. Y necesito más defensa. Es que necesito más defensa, tío. La estabilidad que me mejore también. Y ya está. Y ya solo puedo subir uno más. Defensa mágica me vendría bien. Defensa fuego me vendría bien. La fe me viene bien por el espadón del caballero negro. A ver, ¿quién es esta tía? No. En serio. Ahora vamos a verlo. A ver si. Si esto tiene su sentido. ¿No? Ya que hemos dicho. A ver. La pava esta. Eh. ¿Quién? ¿Tú? Alma del señor de los gigantes. No. Tú no. Alma de lana. Reina escuálida. Es la reina. Pero tiene esa forma. ¿Por qué? Alma de lana. Reina de la ruina. Que descansa junto al dragón durmiente. Eh. ¿Cómo? No, no. Elana no. Elana es otra pava. Elana es otra pava. Esta es del DLC. Es verdad. Esta es del DLC. Haba. Mascota del rey. Sid. Dragón durmiente. Alma de Nassandra. ¿Puede ser Nassandra? Alma de Nassandra. Reina de Dragelnik. O sea. Que entonces esta es la reina. Que tiene esa forma. No sé por qué. Los fragmentos del abismo cuyo origen nunca ha sido revelado. Nutrían a los seres que flanqueaban a los futuros monarcas. Quizás no fuesen sino ordalías para el camino hacia el trono. Un día las llamas se apagarán y no queda más que la oscuridad. A no ser claro está que llegue un heredero. Usa el alma especial de esta prisionera del deseo para conseguirlo. No entiendo muy bien la temática de por qué esta señora se me pone tan en contra. Pero ok. Tendremos que aceptar barco ¿no? Digo yo. No me quedan más opciones tampoco. Entonces nada. Pues ya sería intentar conseguir a lo mejor un 100%. Y pasarme los DLCs. Porque ya digo. No sé si hay más uno en este videojuego. No sé. A lo mejor lo hay. A lo mejor no lo hay. Y nada. Subir de nivel para intentar a los bichos esos tan poderosos. Pues poder reventarles la cara. Porque si no. No hay otra forma de hacer esto. Por lo visto. Para comprar los objetos. O sea. Ya tendré que farmear pero para comprar los objetos. Joder. 48.000. No me extraña macho. Es que esto es una puta maravilla eh. Lo de inflige daño y recibe menor daño. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. No sé si seguiré grabando. Voy a buscar información. Dependiendo. Pues seguiré grabando o no. Si no. Pues nada. Gracias por haberlo visto. Subiré una. Una forma como resumida de todo esto. Aunque este video posiblemente cuando eso quede más largo. En plan. Joder. Me gusta poco decir mejores momentos. Me gusta muy poco decir eso. Como si en plan. Si mi contenido. Pues en la puta hostia. Me gusta. Pero bueno. Me entendéis que. Voy a hacer uno pues. Resumiendo un poco. Para no tener que ver. Todo como tal. Que sean las partes más concretas. Aquí por ejemplo. He mostrado pues. Como se conseguían algunos objetos. Algunas cosas para. En plan. Más guía que. Que lo otro. Que simplemente pues. Lo que ha ocurrido así. De forma general. En fin. Muchas gracias por verlo. Vamos. Vamos a matar a los gorrinos. ¿Dónde están los gorrinos? Vamos a acabar. Nuestra historia. Te imaginas que ahora me matan los gorrinos. Son súper poderosos. Matando a aquellos que me costaron tanto en su día. Con maltrato animal. Me aguantan dos golpes. Claro que sí. Me ha aguantado el golpe eh. Aguantan dos. Bueno. Tal vez no pueda matarlos. Tal vez sea demasiado para mí. Madre de Dios. Pero que me estás hablando. Ya está. Uno menos. Y yo creo que con esto. Con esta muestra de violencia gratuita. Podemos darlo todo por terminado. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Y que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.